¿Cómo funciona esta técnica? Una pequeña técnica, mirá. Y le sacamos, le ponemos un poquito de limón, así mirá. Mirá, mirá. Maravilloso. En la quinta región. Cualquier técnica para disfrutar de esta apetitosa jaiva estaba permitida en la 12ª Feria Costumbresta de Keule. Y es que las preparaciones culinarias en base a productos del mar extraídos en esa importante zona pesquera de la región fueron los reyes indiscutidos de la jornada. Tres días de comida típica, venta de productos, distintos shows que congregaron a más de 7.000 turistas quienes pudieron recorrer los 100 puestos con artesanía, cervezas artesanales, preparaciones hechas por mujeres y hombres, emprendedores de la comuna de Toltén y de otras zonas de la región. Llevamos ya 12 años posicionando Caleta Keule como una de las caletas más importantes de la arucanía. Para nosotros es sumamente importante realizar este tipo de eventos porque hace que el público regional y nacional acude a este lugar tan bonito con múltiples paisajes, playas maravillosas y una gastronomía inigualable. ¿De dónde vienen ustedes? De Pitruquiam. De Pitruquiam. ¿Habían venido antes de la fe? No, no, no. ¿Qué les parece? ¿Bonita? ¿Sí? ¿Qué más les ha gustado? Bueno, todo en realidad. La cultura, la comida, todo. La cultura es estupenda, en todo sentido, porque aquí atrae público, se mueve la gente, se hace comercio, hay de todo. Fin de semana que atrajo a miles de turistas a conocer la costa de la araucanía y el trabajo de cientos de emprendedores locales. Hay emprendedores de distintos puntos del país, sin embargo el privilegio es para las personas, en este caso de Keule, ya que tenemos una gastronomía de mar y queremos potenciar justamente esta rica gastronomía. Tenemos artesanos en cuero, en pita, tenemos artesanía en greda, madera, lana y la mayoría de Keule. Hace cinco años que estamos participando, así como cinco años tiene nuestra agrupación y hemos participado cada año desde que nos iniciamos como agrupación y tratamos de que todas nuestras socias tengan productos para vender aquí en esta feria. Y todos son productos artesanales, todos son productos naturales, de frutos del campo. Tengo artesanía en fibras naturales, hierbas y a su vez tengo hospedaje en la caleta Keule. Esta feria sirve, es una buena oportunidad para ustedes, es una buena oportunidad porque así atraemos el turismo. Son todos productos de la zona, eso es lo importante, que son muy pocos las cosas que se compran. Todo suele ir artesanalmente y todo hecho en cocina a leña. ¿Ah, sí? Sí, bueno, todo en cocina a leña. ¿Eso lo valora el turista que llega hasta acá? Eso tiene otro sabor. ¿Lo valora el turista? Sí, claro que sí, le gusta mucho. La hora de almuerzo fue la favorita de las familias. Las empanadas de marisco, el pescado frito y el pulmai fueron los más pedidos por los comensales en los 50 locales de comida. El pulmai lleva papas con pelo, bien lavadita obviamente, su chorito, su almeja, un chancho ahumado de la zona, todo es de la zona. Y me gusta destacar lo que tenemos aquí porque estamos ricos, bendecidos por todo. No, maravillosos. Hace muchos años que no venía, hace como 10 años que no venía. Vine con mi compadre que está en el cielo, así que nos está acompañando acá. Pero bien rico, bien rico, bien agradable, bien bueno, todo fresquito, todo bueno. ¿Estás sufriendo o estás disfrutando? Oh, disfrutando, pero genial. Sí. Sí. Es que esto no se ve por allá. Ay, pero más pequeña, pero así tan grande, oh, esto es una maravilla. Balance positivo para la municipalidad de Tolten, pero también para los emprendedores que pusieron a disposición de miles de turistas que llegaron los sendos atributos que tiene esta zona costera de la Araucanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!